Nosotros seguimos aquí transmitiendo las fiestas oaxaqueñas, nos encontramos precisamente aquí en el Museo de Long Beach donde se está Inés, es la más indicada aquí para decirnos qué está pasando el día de hoy aquí Inés. Hoy estamos festejando, la verdad que no sé. Ella tampoco sabe, bueno, estamos aquí transmitiendo las fiestas oaxaqueñas o oaxaqueenses como decimos, estamos viendo las danzas atrás, hemos pasado un poquito, vamos a ver también un poquito más de la cultura oaxaqueña, la gente se ha agrupado, se ha juntado aquí para poder ver estas tradiciones, porque parece que este mes, aparte de, no, el próximo mes que se detiene Fiestas Patrias, pero este mes se están festejando todas las fiestas aquí de oaxaqueñas. Sí, estamos precisamente en el Museo de Long Beach. Así es, la gente pasa, mira, y bueno, vamos a ver qué tenemos más adelante, vamos a hacer unas pequeñas entrevistas y seguir viendo esta gastronomía, oaxaqueña. Así es, así es que vamos y miramos a ver qué más encontramos. Así que a comer chapulín, a comer las, ¿cómo se llaman esas tortillas grandotas? A las tlayudas. A comer tlayudas, que esto se pone bueno.